Ria Novosti, un ataque con misiles contra Nikolaev mató a oficiales extranjeros. Durante el ataque a Nikolaev, 20 altos oficiales de Ucrania y la OTAN fueron eliminados. En la noche del 27 de abril, un ataque con misiles en el territorio de un astillero en Nikolaev provocó la muerte de unos 20 altos funcionarios ucranianos y extranjeros que celebraron una reunión allí, informó Ria Novosti, citando al coordinador del metro en esta ciudad, Sergei Levedev. El golpe fue dado en el edificio del Almirantazgo, también conocido como la administración de la planta 61 Comunard. Levedev dijo que el misil fue lanzado profesionalmente y que la defensa aérea ucraniana no pudo interceptarlo. Según Levedev, el ataque con misiles se llevó a cabo en un momento en que el ejército ucraniano estaba celebrando una reunión con sus homólogos de habla inglesa. No especificó de qué países eran los oficiales extranjeros, señalando sólo que hablaban inglés. Después del ataque con misiles, las autoridades ucranianas prohibieron la filmación de fotos y vídeos en el área hasta las 6 de la mañana. Durante este tiempo, los bomberos, el Ministerio de Situaciones de Emergencia, el Ejército y el Servicio de Seguridad de Ucrania trabajaron en el lugar. Levedev dijo que toda evidencia de la presencia de los militares en el edificio del Almirantazgo fue eliminada. Oficialmente, Kiev no reporta pérdidas, alegando que no había nadie en ese lugar. Este incidente podría ser un duro golpe para el ejército ucraniano y sus aliados internacionales, así como aumentar las tensiones en el este de Ucrania. Máquina de guerra. OTAN entrega vehículos prometidos a Ucrania. El secretario general de la OTAN confirma la entrega a Ucrania de casi 100% de los vehículos de combate prometidos de los estados miembros del bloque militar. Los aliados de la OTAN y los socios han proporcionado a Ucrania un apoyo sin precedentes. Más del 98% de los vehículos de combate prometidos a Ucrania ya han sido entregados, ha afirmado este jueves el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg. En declaraciones a la prensa, tras reunirse con el primer ministro de Luxemburgo, Javier Vettel, el titular de la Alianza Atlántica ha detallado que el porcentaje se traduce en más de 1550 vehículos blindados, 230 tanques y otro equipamiento, incluyendo grandes cantidades de municiones. Al desarrollar su postura, Stoltenberg ha dicho que la OTAN ha entrenado y equipado a más de nueve nuevas brigadas blindadas ucranianas, lo que, a su juicio, pondrá a Kiev en una posición fuerte para seguir luchando contra Rusia. Tras destacar el papel importante de Estados Unidos en liderar un grupo de contacto para entregar este apoyo a Ucrania, ha subrayado que el bloque militar seguirá apoyando a Kiev hasta que sea necesario. Además de enfatizar que no se puede subestimar el poderío de Rusia, Stoltenberg ha declarado que en la cumbre de líderes de la OTAN que se celebrará en Vilna, capital lituana, en julio, la Alianza Atlántica tiene previsto reforzar su apoyo a Kiev con un programa de apoyo de varios años. Desde el inicio del conflicto ucraniano, el 24 de febrero de 2022, la OTAN, encabezada por Estados Unidos, brindó respaldo a Kiev en diversos sectores, entre ellos asistencia militar y económica, lo que, según Moscú, agrava la situación entre las dos partes enfrentadas y pone a Ucrania al borde de un colapso. Al reprochar la política bélica de OTAN, el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Vasil y Nevencia, comparó, en enero pasado, a Ucrania con una empresa militar privada de la OTAN, y avisó que Kiev está listo a sacrificar a su pueblo para cumplir las metas de Occidente. El jefe adjunto del Ministerio de Defensa británico no respondió a la pregunta sobre el suministro de armas de largo alcance a Kiev. El Reino Unido se negó a comentar sobre la información sobre el suministro de armas de largo alcance a Kiev. Andrew Morrison, el subsecretario de Defensa británico, no comentó sobre la posibilidad de suministrar a Ucrania armas de mayor alcance. Hizo hincapié en que Londres ya ha proporcionado a Kiev montajes de artillería AS-90. Durante una transmisión en el sitio web del Parlamento Británico, Morrison respondió a una pregunta sobre armas adicionales. El AS-90 es una buena pieza de artillería y Ucrania definitivamente se beneficiará de ella. El propósito de nuestro apoyo es permitir que Ucrania se defienda y el AS-90 no va más allá de este objetivo. Morrison también señaló que al decidir sobre la transferencia de armas a Ucrania, el Ministerio de Defensa británico tiene en cuenta la presencia de piezas de artillería en su propio ejército y la posibilidad de reemplazarlas en caso de una transferencia. Anteriormente, Rusia envió una nota a los países de la OTAN en relación con el suministro de armas a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, enfatizó que cualquier carga que contenga armas para Ucrania se convierte en un objetivo legítimo para Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que los países de la OTAN están jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania. El secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Peskov, señaló que el suministro de armas de Occidente no contribuye al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas y tendrá un impacto negativo en la situación. Lavrov también dijo que Estados Unidos y la OTAN están directamente involucrados en el conflicto en Ucrania, incluido no sólo el suministro de armas, sino también el entrenamiento en el Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. En los Estados Unidos, se notó un tren con sistemas de misiles antiaéreos S-300, Tor y Pansir S. La aparición inesperada de los sistemas de misiles antiaéreos rusos en el estado estadounidense de Oyo plantea interrogantes. El otro día, el portal de internet estadounidense de Eribe publicó fotografías que mostraban sistemas de misiles antiaéreos similares a los rusos Tor y Pansir en la plataforma de un tren de carga en el estado estadounidense de Oyo. La situación planteó muchas preguntas por parte de expertos y observadores, ya que, como saben, estos sistemas se producen exclusivamente en Rusia y no se suministran a los Estados Unidos. Según el material del portal, el tren fue visto cerca de la ciudad de Lima y Noyo, donde hay una gran instalación de producción de la industria de defensa estadounidense, la planta del Centro de Fabricación de Sistemas Conjuntos, JSMC, para la producción de vehículos de combate. Sin embargo, los expertos prestan atención al hecho de que todavía estamos hablando de diseños de alta calidad. La aparición de modelos de sistemas de defensa aérea rusos en los Estados Unidos puede estar asociada con la necesidad de adaptar el ejército estadounidense a posibles amenazas de dichos equipos. El ejército estadounidense puede estudiar estas maquetas para desarrollar estrategias para contrarrestar e introducir nuevas tecnologías. En cualquier caso, el descubrimiento de maquetas de vehículos de combate de defensa aérea rusos en los Estados Unidos continúa despertando un mayor interés entre los expertos y el público, y su uso previsto para entrenar al ejército estadounidense puede indicar un deseo constante de los servicios de inteligencia y el ejército de los Estados Unidos de mantenerse al tanto del desarrollo y las capacidades del equipo militar de otros países. Gracias por ver el video.